Después de la muy olvidable aquí paz y después gloria, Mandarina Producciones decidió que no volvería a hacer ficción. Y así hubiera sido de no ser porque Abril Zamora y Carlos Deloyo se presentaron en la productora con un proyecto para hacer una comedia negra que les sedujo. ¿Qué mejor cadena que Telecinco, la preferida por las señoras, para lanzarse con una serie así? Solo necesitaron presentarles una lista de quehaceres diarios de una madre, en los que además de la compra, llevar a los niños al colegio o atender las insoportables llamadas de las telefónicas, aparecía como tarea enterrar un cadáver. Puro costumbrismo negro. Tal fue su enamoramiento del proyecto que, al contrario de lo que ocurre en nuestra ficción, donde se aprueban series sobre un guión, la productora quiso grabar un piloto para convencer plenamente a Telecinco de dar este paso arriesgado. Y es que qué mejor cadena que Telecinco, la preferida por las señoras, para lanzarse con una serie así. Y a juzgar por el resultado final, no pudieron estar más acertados en la productora y cadenas. Señoras del H. Ampa no es solo uno de los productos de ficción más arriesgados que se han visto en la cadena de Mediaset España en los últimos años, sino que será uno de los más chocantes del próximo año. La ficción, de lo más políticamente incorrecta a sus villanas son una mujer paralítica y una niña con síndrome de Dom, es un puzzle de distintos géneros perfectamente encajado que van desde el drama familiar hasta la comedia negra, pasando por la acción o el thriller. Un puñetazo sobre la mesa una especie de mujeres desesperadas con toques del volver de Almodóvar y bajo el prisma de Quentin Tarantino en el que no se pierde el ritmo, y en el que la complicidad demostrada por sus cuatro protagonistas, Toni Acosta, Malena Alterio, Mamen García y Nuria Herrero es una de las claves de su éxito. Si el año que viene ninguna de ellas está nominada a algún premio, seguramente sea porque esta serie no se va a emitir en una plataforma de pago. De lo contrario, todos serían halagos. Recuérdenlo. Señoras del H. Ampa es, en definitiva, la serie, que marca un punto de inflexión en Telecinco porque, aunque apostar por comedia en nuestro país es ya de por sí arriesgado, hacerlo por un producto tan, macarra, parecía imposible hace solo unos años. Ahora está por ver cómo el público recibe esta propuesta ya que sería muy positivo un buen recibimiento para que Mediaset España siga explorando nuevos géneros y así, no solo hacer más rica su ficción, sino la ficción española en general.